bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el borde rapidito repito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad variada pueblo están viendo así que mi gente un saludo a todos mis seguidores en especial en el día de acción de gracia así que mi gente de qué se trata hoy que no esto va a estar exquisito espectacular a mi estilo no es de ustedes recuerden que usted puede modificar la receta como usted desee o prefiera coquito de parcha recuerden que le pueden quitar o le pueden poner es a su descripción hay muchas versiones esta es mi versión vamos a los ingredientes que la vida es una y hay que disfrutarla mi gente ya regreso ya me lave mi mano por 20 segundos así que mi gente como yo siempre estoy lavando todos los productos antes de abrirlo pues hola mira el ron a gusto de su marca de su preferencia la una taza de jugo de parcha una lata de leche condensada leche evaporada crema de coco leche de coco té de especies y canela a gusto o una cuchara y mis famosas botellas así que empecemos y un saludo especial a javier 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 castro vayan un segundo trigo es la cafetería café te que así que bien te disculpen que estoy un poco despertando tú sabes como y allá en el horno haciendo dos cosas pues ya regreso seguimos gente pues es un vídeo vamos a abrirla aquí vela vamos a incorporar todos los ingredientes verdad todito todito dime de qué país ciudad barriada pueblo me están viendo para el próximo vídeo yo darle su saludo y esto es a petición de mi hermana querida allá en brooklyn nueva york inés castro echamos seguimos echándolo incorporando todito todito de la para el lado y vamos así la crema de coco con precaución la crema de coco la leche de coco leche evaporada leche condensada ustedes utilicen de su marca de su preferencia verdad yo uso las mía la que a mí me gusta y entonces mi gente ahí estamos bien vamos así echándole el ron a gusto verdad vamos a echarle ron a gusto vamos a echarle el té de especies esto está exquisito espectacular mi gente y si no tienen una licuadora pero con un batidor de mano verdad así que mi gente y ahora sí lo más importante echemos el jugo de parcha y lo tapemos mi gente entonces vamos a prenderlo y vamos a licuarlo rápido y ya regreso y así quedó ahora entonces vamos a servirlo y lo ponemos enfriar lo servimos verdad mi gente y esto tiene un aroma y esto tiene un aroma verdad entonces aquí tengo mi primera botella lo metemos a la nevera para que se enfríe aquí hola hola lo vamos a probar hola hola mi coquito de parcha está en mi versión ahí ¿verdad? entonces la servimos y la vamos a probar ¿verdad? esta receta da exactamente como para 4 botellas entonces voy a cerrarla aquí ¿verdad? recuerden ponerla en la nevera y cuando lo vayan a abrir lo agitan primero entonces vamos a echarle la canela en polvo un poquito no quiere salir ahí ¡ah! maría ¿eh? miren mi gente esto ha quedado exquisito espectacular miren mi gente ahí está mi versión ahora sí vamos a ponerla en la nevera y ya regreso seguimos mi gente seguimos mi gente vamos a probarlo con su permiso exquisito exquisito espectacular a mi estilo esto ha quedado como dice mi amigo de la papatrón sabroso y como dice el chef Javier Castro en la cafetería en Café Teque en Ponce de Puerto Rico rico y sabroso y yo digo exquisito espectacular a mi estilo mmm plátano y mira que colorcito ¿verdad? con su permiso con su permiso otro buche otro buche mmm wow es de día ¿verdad? y tú sabes ya de acción de gracia tengo las botellitas cajas ahí ya preparadas y hasta el próximo video mi gente muchas bendiciones y recuerden suscribirse denle en like compartan te invito que de sus comentarios si le gustó el video o no le gustó el video que esto está exquisito espectacular que la vida es una y hay que disfrutarla esto está sabroso con su ministro chino 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 chino